Mi cuerpo es mío, yo decido. Hoy nos hemos manifestado y concentrado delante del Palacio de Justicia, de la Ciudad de la Injusticia, se podría decir, por la propuesta de modificación de la ley del aborto. Gallardón, dimisión. Nosotras pensamos que la ley ya en sí es restrictiva, entonces con esta reforma seguro, seguro va a ser más restrictiva para las mujeres, que son en definitiva las que tenemos que decidir si queremos o no ser madres. El actual Gobierno, presionado por la Iglesia y por la propia ideología del Gobierno, pues intentan decidir ellos por las mujeres. ¡Salven sus rosarios de nuestros ovarios!